Hoy os queremos contar cómo va evolucionando la cría de Lemur Cata, que nació el pasado mes de julio. Como recordaréis, desde que nació, esta pequeña cría estaba agarrada a la tripa de su madre, pero poco a poco, alrededor de las dos o tres semanas, ha ido haciéndose cada vez más independiente. Ahora es mucho más habitual ver cómo va en la espalda de la madre y, sobre todo, cómo ya se ha hecho un poco más independiente y va saltando por los diferentes árboles del recinto o cómo empieza a jugar más con su hermana o con sus padres. Los lemures de cola anillada, aproximadamente a partir de las dos o tres semanas, ya empiezan a juguetear con la comida sólida. Y digo juguetear porque es más un proceso de exploración que una alimentación en sí. Copian un poco las conductas de los padres u otros miembros del grupo y empiezan a probar estos nuevos alimentos. Ya será a partir del quinto o sexto mes, cuando estén completamente despetados. Durante este proceso de desarrollo, es muy divertido y muy interesante ver cómo van evolucionando y cómo al principio son un poquito torpes, pero poco a poco van desarrollando esa psicomotricidad y van cogiendo esas adaptaciones tan características de los lemures como esos grandes saltos y esa agilidad a la hora de cambiarse de un sitio a otro. Os animamos a que vengáis a conocer a esta nueva cría y disfrutéis de todo este proceso exploratorio, aprovechando que ya por fin estamos abiertos todos los días de la semana.